¡Más chicas a pedazos! ¡Más chicas a pedazos! ¡Ni la mano mata! ¡Ni humilla ni maltrata! ¡Ni la mano mata! Éxito absoluto en la afluencia a la manifestación por el Día de la Mujer celebrada esta tarde, donde a base de gritos y carteles, una multitudinaria masa de leoneses han reivindicado a la mujer. Pues los derechos de las mujeres. Que se vea que no nos queremos estar piezas. Ni pasivas, ni calladas, ni sumisas. Más de 30.000 personas se han movilizado en León por los derechos de la mujer. Un 8 de marzo con huelga estudiantil incluida. De hecho, clases enteras en la universidad sin nadie, o clases muy reducidas. La verdad es que la huelga está teniendo muy buena acogida entre los estudiantes. ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo! Personas de todos los géneros y edades se han sumado al apoyo a las mujeres. Para reivindicar lo que no está conseguido. La igualdad de género no está ni equiparada, ni en el salario, ni en casa, ni en ningún estamento. Un día muy importante y especial en el que el lema está cada vez más claro. Vivas, libres y unidas por la igualdad. Pues la verdad es que sí, hay bastante gente, se ve a la gente implicada, descubrencidas. Espero que cada año haya mucha más participación, vengan más hombres y mujeres. ¡Mujeres unidas, jamás serán vencidas! ¡Mujeres unidas, jamás serán vencidas!